Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde TrakenSan, simplemente para hacer un pequeño anuncio han sacado un nuevo código que lo tenéis en el título, LiveSteam, por si queréis agregarlo, yo lo voy a hacer en un momentito porque no sé qué es lo que tiene y así también os lo puedo poner como cosa que ha ocurrido Vamos a venir por aquí, nos vamos a venir a códigos y vamos a poner el código LiveSteam que es como creo que era, canjeamos y efectivamente aquí lo tenemos y nos han dado tres núcleos de vapor Bueno, pues un poco para que lo sepáis que han sacado este código y nada, muchas gracias a todos los que estáis volviendo al canal, todos los que estáis viendo los vídeos me estáis dejando los likes, los comentarios, etc, etc, porque la verdad que me llena un montón lo único que me falta ya es que entréis al Discord para que ya estemos todos por allí así que lo dicho, espero que disfrutéis del código, que aprovechéis ese pequeño regalito que nos hace Bitpoint y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao